Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 22 de enero del año 2024 y este es el episodio 791 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Este fin de semana hemos conocido una noticia que ha pasado, yo creo, a ser la más importante del fin de semana. Recordemos que acabamos el viernes con el adiós de Kazuchika Okada en New Japan Pro Wrestling, que entramos en semana de Royal Rumble, pero esta creo que puede impactar muy mucho lo que vaya a pasar en el deporte norteamericano relacionado con el mundo del wrestling. Evidentemente que es que All Elite Wrestling vuelve a los rankings. A mí esta noticia me ha chocado mucho y me ha chocado porque cambia por completo la dinámica de los shows. Teníamos, recordemos, unos rankings en All Elite Wrestling desde los inicios, desde los albores de la empresa, que nos dejaban a las claras la pretensión de la empresa de Tony Khan, que era hacer del wrestling algo legítimo. Hacer del wrestling algo lo más palpable, plausible, lo más fiel a la realidad posible. Es decir, intentabas difuminar la línea entre la realidad y la ficción utilizando el kayfabe de forma que no lo pareciese. Es decir, de forma que esto no pareciese que estuviese guionizado, sino que las victorias y las derrotas no solo importaban mucho, sino que es que, además, cuidado, estaban en ascenso, en progresión algunos luchadores, otros en caída y, por ende, también importaban mucho el tema de las dinámicas. Esto se dejó de hacer. Se dejó de hacer porque empezaron a tener más horas de programación y empezaron a no tener mucho sentido estos rankings. Y yo he visto mucha felicidad y mucho jolgorio con respecto del tema de los rankings y a mí me parece que es una decisión muy arriesgada, que tiene evidentemente sus pros y sus contras y que creo que en algunos casos no le viene bien al mundo de la lucha libre. Porque no son artes marciales mixtas, porque no es boxeo, porque tú aquí tienes una predisposición a contar una historia. Tú puedes ser el mejor en un octágono de UFC y no implica que tengas que tener una historia o una narrativa contra el campeón. No, tú simplemente lo que eres, eres mejor. Y eso es suficiente, porque el resultado no está predefinido y, por ende, el público lo que va a ver es quién va a ganar. En el mundo de la lucha libre es sustancialmente diferente. En el mundo de la lucha libre casi que a veces lo que menos importa es quién gane o quién pierda, sino quién sale reforzado de esa derrota, sino quién realmente se está posicionando. El otro día, por ejemplo, pierde Hook contra Samoa Joe y sale reforzado. Nos pasó lo mismo en su día, creo a todos, con Brody Lee cuando perdió por ese título mundial, pero salía muy reforzado de todas esas derrotas. En fin, me parece que esto va mucho más allá de ganar o perder. Entonces, creo que se mete en un berenjenal. O Lely Wrestling. En un berenjenal importante que hace, eso sí, que se diferencie, por supuesto, del resto. Porque tú ahora traes de vuelta a los rankings y tú ahora estás diciéndole al resto del mundo que mi estilo de wrestling y de cómo posiciono yo todas esas historias es muy especial, es distinto y que te puede gustar más o menos, pero que desde luego vas a saber identificar cuál es mi producto y cuál es el producto del otro. Y quizá en un momento en el que ya se ha establecido Tony Khan con los bookers, con su empresa y sus luchadores, pues posiblemente es momento de coger y decir, hey, voy a revertir esta situación y voy a ver si me funciona. Lo que hacían justo antes de desactivar los rankings era acumular victorias en Dark y Dark Elevation. Lo que hacían era metían combates de 2-3 minutos, tú colocabas una victoria más en tu casillero y entonces lo que hacías era moldear a tu antojo ese ranking, sobre todo ese top 5. Porque luego salió aquella cláusula que decía que si tú ya estás dentro del top 5 vas a poder retar al campeón. Para que así no te atases o no te pillases los dedos en muchas ocasiones, que no tuviese que ser solo el number one contender, el que está ahí número uno en el ranking. Y luego además también se hacían un poquito de malabares a la hora de decir, ostras, ¿por qué este va 28-1 y no está el primero en los rankings, sino que está otro que va 13-0? Entonces ahí había pues mucho thrillerismo, que a mí me parece que está bien porque de alguna forma u otra tienes que ir a contar tu historia. Pero fijaos lo curioso que es esto y lo que puede cambiar la película. Porque ahora mismo dos de los luchadores que están ahora para retar a Samoa Joe, un Samoa Joe que no hubiese sido yo creo top 5 en los rankings, de repente se coloca con un Surf Streetland que viene muy fuerte, pero viene de perder un Continental Classic y de repente también aparece Hangman Page y ese Hangman Page había perdido en anteriores ocasiones contra el propio Surf Streetland. Y ahora mismo están al mismo nivel. Y me parece un acierto a nivel puramente de contar una historia. Me parece un acierto total. Y a veces sí que necesitas a ese Jinder Mahal que te aporte nada, una semana, solo una semana de divertimento, quizá una semana solo para potenciar al campeón. A veces quizá lo necesitas. Entonces, esa es mi gran duda. Ya salieron en su día a decir, por ejemplo, Cash Wheeler y Dasarwood que no estaban en absoluto de acuerdo con los rankings, que no le importaban los rankings porque había mucha polémica al respecto de que ellos estaban siempre el número uno, de que siempre estaban arriba, de que habían ganado muchos combates y que de repente nunca tenían una oportunidad, que siempre se la daban al 2, al 3, al 5 y que eso minaba ciertamente la moral. Aquí va a haber dificultades para verdaderamente posicionarlos a los luchadores. Vas a tener que darle muchas más victorias, mucho más de sustancia en televisión a las superestrellas y en especial a mí lo que me escama es qué van a hacer para seguir aumentando esos números ahora que no tienen Dark y Dark Elevation. Van a contar las victorias de Ring of Honor. Van a meter siete combates en la hora de Rampage. ¿Qué van a hacer? Porque ahora, por ejemplo, Collision está en un estado de forma muy bueno. Creo que ha recuperado un poco esa esencia distinta y diferente. Creo que también es el show de la gente joven y de la gente que quizá no tiene tantos minutos en Dynamite, que Dynamite sigue siendo, por supuesto, el show estrella. Y entonces aquí hay ciertas dudas, porque, por ejemplo, ¿Jay White hubiese podido retar por el título mundial contra MJF en su día? Bueno, son muchas preguntas que no tienen respuesta y que tampoco importa demasiado porque los rankings no existían. Ahora sí lo van a hacer, ahora sí que van a estar de vuelta y quiero ver claramente cómo se posicionan. A mí lo pongo en una balanza y me gusta y me disgusta. Me disgusta, evidentemente, por lo que he comentado, porque creo que se coarta un poco la libertad de qué hacer y cómo hacerlo, pero sí que me gusta porque se legitima la lucha libre en líneas generales. Y entonces tú colocas y dices, oye, a mí tú no me puedes decir nada porque Hook lleva 28 victorias consecutivas o lo que sea. Y entonces está aquí y por eso va a retar por el título, simple y llanamente. Entonces tú colocas y dices, bueno, si no te gusta, te aguantas porque yo tengo una base desde la que construir y sobre todo tengo una base argumental. Bueno, ya veremos, ya veremos cómo le sale. Reitero que en la última etapa ya les dejó de salir demasiado bien porque de repente te colocabas y en una semana cualquier luchador había conseguido dos o tres victorias que tú no habías visto porque habían sido por YouTube, en shows que eran muy largos y que tenían tres o cuatro horas de duración y eso afecta, como afectó el tema de los números de la racha de Goldberg y varias otras cosas. Lo que tengo claro es que Tony Khan ha sabido entender que a lo mejor se tenía que separar un poquito, que quizá la gente pensaba que ahora que se había asentado ya después de varios años All Elite Wrestling en la élite de la lucha libre, que posiblemente estaban utilizando muchos recursos que había utilizado la competencia durante muchos años y me parece en esa parte inteligente por parte de Khan de decir, oye, que nosotros somos All Elite Wrestling, que nosotros no somos WWE, ni somos TNA, ni somos cualquier otra empresa. Somos All Elite Wrestling con nuestras convicciones, con nuestras nuevas propuestas, con nuevas vías de escape y a mí eso particularmente me gusta y me convence y sobre todo tengo mucha curiosidad por ver cómo van a planificarse porque hay que planificarse muy pero que muy bien para dar victorias y derrotas porque a veces una derrota te vale muy mucho para justificar una narrativa. Si ahora también tienes que justificar la vía rankings, a lo mejor esa derrota no sucede y a lo mejor la película puede cambiar. Veremos, veremos a ver si sale bien o si sale mal. Nada, vamos a hablar con el bueno de Marc Andrés, primera y única parte del programa sobre esto, sobre All Elite Wrestling, vamos a hablar también sobre un SmackDown que nos dejó las cosas ya claritas para Royal Rumble y vamos a hablar por supuesto de todo lo que ha pasado este fin de semana. Así que vamos allá porque da para podcast. Don Andrés de Lunes, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Estamos bien, hemos vivido un buen fin de semana, estamos tranquilos, lo hemos pasado fantasiosamente, así que nada, con ánimo, con ánimo a la próxima semana, que además es semana importante en el mundo de las luchitas. ¿Sí? ¿Tú dirías que es semana importante esta semana? Yo diría que sí, por un tema, por un tema llamado, bueno, llamado no, un tema que va a pasar este sábado. Bueno, yo creo que hay cositas, hay cositas este sábado. No sé tú qué piensas, igual no, igual no hay nada y me lo estoy inventando todo. No, pensaba que ibas a decir que teníamos semanal de Ring of Honor. No, pero más allá de la broma, hostia, es para mí la semana de más hype de todo el año, tío. O sea, yo llego el lunes previo a Royal Rumble y estoy, parezco una aspirina, tío, efervescente total, ¿eh? Es que muchos coincidimos en esto y es que WrestleMania tiene el gran nombre, es el gran espectáculo, es como une a todo el mundo del wrestling, casi todo el mundo ve un poco de WrestleMania o ves gente viajar de todos los lugares del mundo. Sí, y tiene obviamente todos los shows con exos a WrestleMania, pero es que el Royal Rumble es para muchos el mejor evento del año, porque realmente hay una cosa de todas las críticas que se le pueden hacer a WWE, una que no se le puede hacer es que consigue crear a veces magia en sus eventos y aunque no lo veas en el ring, pues lo ves en cosas como esta. O sea, la propaganda que tiene Royal Rumble es porque el formato ha funcionado muy bien durante muchos años y pues la gente que le gusta WWE, la gente que le gusta el wrestling que hace la compañía, tiene muchas ganas siempre de Royal Rumble. Es una vez al año y hay que disfrutarlo. ¿Por qué crees que este formato funciona tan bien y el Money in the Bank, el Elimination Chamber, el TLC y demás quizá no tanto? A ver, yo creo que Money in the Bank sí que funciona muy bien. Luego creo que en menor medida Elimination Chamber y el TLC o por ejemplo Hell in a Cell funcionarían igual de bien, perdón, en menor medida funcionarían bien igualmente, pero aquí creo que hay que criticar abiertamente a Vince McMahon por quemar el formato. Es decir, no tenía ningún sentido en este, por ejemplo, un TLC o Hell in a Cell que, bueno, os vais a enfrentar en esto porque es octubre. Entonces toca, o sea, no se puede replicar el Royal Rumble. El Royal Rumble es una vez al año y sabemos que es en WrestleMania, lo sabemos todo. Y eso es el Royal Rumble y lo tenemos estipulado, pero no tiene ningún sentido que Hell in a Cell sea, bueno, como es octubre, pues mira, os toca un Hell in a Cell. Eso pierde toda la gracia, absolutamente toda la gracia. Y quizá que es por lo más grande, que es luchar en un main event de WrestleMania. Sí, también. Al final eso se añadió muy al principio. Los primeros Royal Rumbles quizá no tuvieron mucho hype porque era un formato nuevo, porque el premio tampoco era nada especial. No era nada el premio al principio. O sea, Jimmy Staka Dugan gana y levanta su staka y dice me voy a mi casa. O sea, el premio es grande y es eso, ¿no? Un poco la propaganda que se ha hecho muy bien de empieza el Road to WrestleMania. WrestleMania es el día más importante de la lucha libre mundial, según te lo van a vender en WWE. Y a nivel mainstream, pues es el día más importante de la lucha libre mundial. Eso es lo que hay. Y entonces venderte este evento como el inicio para el camino al día más importante, pues está muy bien porque además también es un combate que si se buquea bien te da diferentes opciones de, pues este tío ha durado mucho, este tío ha conseguido las mejores eliminaciones, este tío ha hecho no sé qué, aquí este equipo se ha traicionado y puedes llegar con historias hechas, pero también puede ser un reset para muchas historias, de crear nuevas, de crear nuevas estrellas, de crear nuevos personajes y sobre todo el hype que tiene mucha gente de ver debuts o de ver retornos, pues espectaculares. Es que da pie a todo. A mí me encanta porque Royal Rumble lo es todo. Es desde la pasión al drama, la expectación a... Es que lo tiene todo, lo tiene todo. Es una pasada, ¿no? Y cada luchador tiene su minutito y medio para triunfar, a veces menos, que eso diga Santino Marella, pero todo el mundo tiene su momento estelar. Me da esa sensación, ¿no? Todo el mundo que lo merezca y que en ese momento esté en una posición que lo permita. Y eso me encanta porque son 30 personas, mujeres por un lado, hombres por el otro, que... Ostras, que es el momento de brillar. Y qué mejor que el inicio del Road to WrestleMania. Claro, mi siguiente pregunta es, ¿tenemos la confirmación, según Fightful, de que Seth Rollins está hecho polvo de la rodilla? Que algunos dicen que en un mes incluso podría recuperarse, otros hablan de un año fastidiado para él, no lo sabemos. Esta noche nos dirá algo más. Claro, a mí la duda que me surge es, ¿puede dejar ese título vacante? Y si deja ese título vacante, ¿puede afectar al Royal Rumble? Yo pienso, Marc, que decíamos lo que decíamos justo ahora, que está muy guay el Royal Rumble porque te permite ser el main event de WrestleMania y que eso mola mucho. A mí no me molaría tanto que fuese por un título mundial, fíjate. Yo creo que tiene que estar muy bien justificado que sea por un título mundial y cuando lo ganó Triple H tampoco estaba justificado. Cuando Triple H gana ese Royal Rumble, que si no recuerdo mal es 2016, con Dean Ambrose en el Final Two, yo creo que no estuvo justificado en ese momento y ahora tampoco me gustaría que estuviera justificado porque además tienes motivos reales para que no estuviera justificado que fuera por el título de Seth Rollins, si Seth Rollins lo tiene que dejar vacante. Básicamente porque todos sabemos y todos tenemos claro que acabar la historia no es con el World Heavyweight Championship. Entonces, si Seth Rollins, por lo que sea, bueno, pues tiene que dejar vacante el título esta noche, yo descartaría a Cody Rhodes o lo querría descartar a Cody Rhodes para ganar el Royal Rumble simplemente porque sería una victoria anticlimática, no lo siguiente. Entonces yo creo que no hay que, el Royal Rumble no es para ganar un título, tienes que hacerlo muy bien y sí que es verdad que si Seth Rollins pues lo hubiera, pues se lesionó hace un mes y dices, tengo vacante, lo podrías justificar un poco más. A mí me seguiría pareciendo mal, sí, pero lo podrías justificar un poco más. Ahora, a una semana vista no cambies todo el buqueo de Royal Rumble por sí para coronar un nuevo campeón. No, yo no lo haría ni mucho menos. Yo no lo veo, tampoco. Aún así, yo creo que el vencedor seguiría siendo, el mismo favorito seguiría siendo sí en Punk, ¿no? Y el eventual vencedor del Royal Rumble yo creo que puede ser perfectamente Punk. Pero que fuese por un título, a mí me quitaría muchas de las ganas de ver ese enfrentamiento porque al final es algo recíproco. Mucha gente dice, no, es que la rivalidad no necesita título, ya Leche, pero la rivalidad necesitará un gran evento con una gran premisa detrás, el título te puede confirmar esa premisa y además de todo eso el título se puede beneficiar. Es decir, si tenemos un título mundial, Leche, luego nos quejamos de que el título mundial no parece un mundial. Pues vamos a meterlo en el combate más importante que podamos tener porque si no, nunca va a ser un título mundial enorme o grande, ¿no? En ese sentido a mí se me quedaría algo descafeinado que lo ganase Arapang vía Royal Rumble y que luego quien pudiese retarle fuese Seth Rollins si las tornas hubiesen cambiado, que aparezca Drew McIntyre, a mí me parecería un pelín impostado y lo que tú dices. Quizá cambiar los planes así, Abuela Pluma, a mí me chirriaría mucho, pero eso lo descubriremos esta noche. Lo que yo tengo son muchas ganas de el Royal Rumble y eso es evidente, yo creo que todo el mundo está un poco igual, ¿no? Ahora estoy mirándome que si regresos, que si números, que si datos, que si ediciones pasadas, no sé, tío, es una semana muy guay. Sí, y mira, de hecho, te voy a avanzar mi pregunta del final, ¿no? Que las semanas anteriores ha sido quién va a ganar el Royal Rumble, pero ya te la puedo hacer ahora. Ya no quién va a ganar, si no, hacemos una pequeña apuesta de, vamos a decir un nombre al azar, de regreso, regreso random del día. Pero random, ¿eh? Tiene que ser aleatorio total. Yo ya lo tengo, yo tengo el mío. Yo también. Bodalas. Venga, yo digo Jimmy Wang Yan. A favor, a favor de Jimmy Wang Yan. Y Jesse. Jesse, pero de Jesse and Festus. De Jesse, de Jesse y Festus, sí. Perfecto. Y que haya un face to face con Luke Gallows que seguramente no va a estar ni en el Rumble. Y de mujeres, a ti tírate un triple. Yo digo Axana. Yo digo Wendy Richter después de lo de Tony Storm en el press conference de… Wendy Richter. Ya no me acuerdo cuál media escenario era. Tengo otro, Ivory, con sesenta y pico años. Ivory. Oye, yo lo veo, o sea, yo lo veo, pero imagínate, imagínate Wendy Richter después de que Tony Storm la llamara públicamente. Imagínate que aparece en el Rumble Wendy Richter. Hombre, una de las mejores luchadoras que hemos visto en un cuadrilátero, también te digo. Y luego mi otra opción es Sunny, con la condicional. Con el atrecho, ¿no? Ahí en el tobillo, una pulserita. Con la música de Nails. ¿Y Teddy Hart podría aparecer o no? ¿Está en la cárcel o no? Ahí hay una cuenta de Twitter que te dice si Teddy Hart está en la cárcel o ha sido arrestado o no. Yo le preguntaría a él o a ella, que la lleve, si sabe dónde está Teddy Hart, por si podría aparecer o no. Está bien. Si no, ya pues Finlay. Me gustaría Finlay, el makelele. Y luego, mi último triple, el Torito. Buah, pero es que el Torito estaría muy bien, ¿eh? Mira, yo saber lo que traería de vuelta. Le hacemos una llamadita rápida a Triple H. Trae de vuelta a la Mini Royal Rumble. Trae de vuelta a Mini Batista, a Mini Kane, al Torito, a Hornswoggle. Se habla muy poco de esa grandísima rivalidad que tuvo Hornswoggle con Mini Boogeyman. Porque estaban haciendo Feudo, Boogeyman y Finlay. Pero claro, había también lucha interna entre Mini Boogeyman y Hornswoggle. Y luego ese gran combate entre el Torito y Hornswoggle, que era el WLC, con Jerry de King Smaller, J.B. Elf, Michael Small. Qué maravilla. Bueno, histórico. Ese combate fue histórico. Y además, de verdad. Además, moló. El combate moló muchísimo. De hecho, es el highlight de Jinder Mahal en su carrera, más que su reinado como campeón. Hombre, es el mejor combate, creo, sin duda alguna. Salvando el Mini Royal Rumble, que a mí me gustaba mucho. Hay Mr. Kennedy intentando... Bueno, Mini Mr. Kennedy intentando coger el micro y no llegaba. El mejor combate... Es que no sé cómo decirlo sin falta de respeto, pero... De personas de tamaño bajo. De la historia de WWE. Es que ese combate fue increíble. Y ahora tienes leyendas también. En México tienes a Microman, tienes también... Mascarita dorada. Tienes a Kemonito. Es que son leyendas de verdad. O sea, es que son súper divertidos de ver. Y es increíblemente entretenido. Y a mí me encanta. Es así. Ya te digo, es que gracias al Torito y Hornswoggle, Jinder Mahal tiene un highlight en su carrera. Y eso parecía imposible de ver. Si tú lo ves en el ring, dices, es imposible que este tío tenga un highlight. Tiene un highlight gracias a dos tíos que se curraron un combate que tendría que haber sido un meme y al final salió de puta madre. Totalmente. Ahí estoy completamente contigo. Así que me gustaría. Y ya que estamos el Gran Cali, ¿por qué no? Por hacer la comparativa inversa. Ya que aparezca también el Gran Cali. Ya que estamos, ¿no? Que viva la vida. Oye, no se lo he dicho a la gente, pero que te sigan en arroba handersmark. Y también en la cuenta de Twitter de Resis PW, que es Resis Pro Wrestling, que es la empresa de lucha libre barcelonesa. Donde ahí van a tener todos los shows para el público de Barcelona. Así que seguidles por ahí. Y más allá del tema de Royal Rumble, yo te quería preguntar por una noticia que a mí me ha pillado bastante desprevenido. O sea, si me preguntas en mi quiniela del 2024, esto no estaba. Que es que Tony Khan ha dicho que va a reinsertar los rankings. Ostras, a mí me quedé bastante sorprendido cuando lo leí y pensé, ostras, quizás no es tan buena idea como parece. La gente está súper, súper contenta, súper a favor de los rankings. Y yo pienso, calma, cuidado, porque tienes que buquear muchas cosas y ahora encima con los rankings tienes que tener en cuenta quién gane y quién pierde. Ojo, eh, al dato. Yo lo veo con dos puntos de vista. Lo veo con dudas porque, pues al final, la otra vez que estuvieron los rankings, a veces parecía que se los saltaban como querían. Y una persona que ni aparecía tenía una oportunidad titular o la persona que estaba en el primer lugar no la tenía hasta el cabo de tres meses. Y eso se hace complicado. Respetar los rankings se ha demostrado que, al menos para All Elite Wrestling, para Tony Khan ha sido difícil. Y es un riesgo que tomó en su momento y no acabó de salirle muy bien. Por otro lado, lo veo positivo porque los rankings estuvieron desde el primer día en All Elite Wrestling y también era una cosa que estaba usando la empresa para diferenciarse de WWE. Y a ti te puede gustar más o menos All Elite Wrestling o te puede gustar más o menos WWE, pero yo, honestamente, creo que la fundación de All Elite Wrestling era para ofrecerle al público americano mainstream un producto un tanto distinto a lo que veía en la empresa entonces 100% de Vince McMahon. Y ya te digo, no tiene por qué ser mejor o peor, pero esos rankings debían darle un enfoque distinto al wrestling en América del que le estaba dando WWE. Entonces, para mí la idea era muy buena de instaurar estos rankings porque la sensación que quería dar era de un deporte más real, de las derrotas y las victorias importan, nada de buqueo 50-50. Y eso me parecía una muy buena idea. Y sí que creo que en los últimos tiempos, más allá de las polémicas fuera del ring, Jack Perry, CM Punk, los Bucks, más allá de todo eso, sobre todo con el reinado de MJF y más con la lesión de Adam Cole, se había visto quizá una escena titular muy marcada y muy WWE. Las historias de MJF estaban yendo mucho para ese camino. Y vuelvo a repetir, no tiene por qué ser malo, pero sí pienso que va contra la idea fundacional de All Elite Wrestling, que era si nosotros queremos ofrecer wrestling, pero un tanto distinto a lo que ves en la otra gran compañía mainstream, la compañía que ha dominado el wrestling americano durante los últimos 20-25 años. Entonces, para mí es un riesgo que vuelvan los rankings porque se ha demostrado que en algunas ocasiones Tony Khan se los ha saltado como ha querido, pero por otro lado es bueno porque vuelves un poco a la idea fundacional de tu empresa que es dar la sensación que el wrestling es más real de lo que es y que si tú ganas un combate, pues eso va a importar para tu carrera, para tus futuras semanas dentro de la compañía. Entonces, bueno, yo tengo estos dos puntos de vista. Ahora tienes Collision, cosa que no tenías cuando tenías los rankings activos, pero no tienes Dark y Dark Elevation. Entonces, la gran duda que me surge, si no lo es ya, es que Rampage se va a convertir en ese lugar donde vas a tener victorias rápidas, tengo esa ligera sensación, y que se va a convertir un pelín en un Dark, si no lo era ya, y que eso va a permitir que se moldeen los rankings al gusto. Lo bueno que es lo que tú dices, que ahora sí que me va a interesar ver quién pierde y quién gana un combate, aunque sea un combate completamente random, porque eso puede permitir ascender a ese luchador y puedes ir viendo hacia dónde va la empresa. Y eso a mí me gusta, me gusta, pero hay que tener muchísimo cuidado, y reitero, hay que ir al dedillo con este tipo de cosas, porque el debate siempre va a estar, y el debate siempre beneficia, que hablen de ti siempre está bien, pero hay que tener cuidado con el tema del booking. A mí sí que hay veces que no me importa que un luchador pierda si ese luchador sale reforzado en derrota. En este sentido, no lo vamos a ver, quiero decir, o sea que tú puedes decir, ostras, Huck, 28-1, reta por el título mundial, pero ya no lo vas a volver a ver, porque ha perdido contra el campeón. Entonces a mí eso es lo que me genera cierta duda, pero vamos, yo creo que es algo que ya han trabajado previamente, que le salió bien durante un tiempo, luego dejó de salirle bien y dijo hasta luego, y creo que fue sensato en su momento, y ahora vuelve. Entonces yo creo que aquí Tony Khan, pues eso, es lo que tú dices, también piensa un pelín y dice, voy a volver a los inicios, voy a intentar agarrar todo lo que funcionaba, voy a intentar volver a demostrar que seguimos teniendo un idilio con el público. Yo tengo dudas, pero si lo trabaja al 100% con gente a su alrededor, creo que le puede salir muy bien la jugada, es arriesgada, pero creo que le puede salir bien. Sí, es que yo estoy contigo, es resumir un poco lo que he dicho. El riesgo está ahí porque hubo cierto momento en que dejó de funcionar, básicamente porque desde Booking, es decir, desde Tony Khan, no se respetó ese ranking, pero cuando funcionó, bueno, es que en los inicios de All Elite Wrestling, sobre todo antes de la pandemia, fue un gran inicio. Como compañía, All Elite Wrestling tuvo un grandísimo inicio. Y sí, y tú sentías que te estaba ofreciendo algo diferente a WWE, y ya te digo, y la gente que no ve la compañía de Vince McMahon, dice, hostia, me están ofreciendo esto, también la televisión americana, también en el mainstream, hostia, pues estoy encantado, porque es una cosa diferente y yo quería una cosa diferente. Claro, yo para mí, el problema no es que All Elite Wrestling es mejor o peor que WWE, a mí el problema que estaba teniendo quizá en recientes semanas con All Elite Wrestling, era, me estás ofreciendo lo mismo que WWE, y todos sabemos quién es el gigante entre las dos. Entonces, si me ofreces lo mismo, me voy a ir al gigante que tiene mejor producción, mejores visuales, y eso es una realidad. O sea, All Elite Wrestling tiene muy buenas cosas, pero no está al nivel de WWE, a nivel de... Grandilocuencia, a nivel de... Sí, a nivel de venderte el producto, yo creo. Que es nivel de venta de producto, y sobre todo es a nivel de historia. La historia, al final, la historia es la que es. Y para mí es eso, o sea, tú tienes un gran nicho donde triunfar, y creo que tus ratings lo demuestran, más allá de, no, es que no llegan a un millón, bueno, coño, están rozando el millón cada semana. Para mí eso es una grandísima noticia, pero para mí, claro, si buscas hacer lo mismo que WWE, sí, quizá vas a seguir con buenos ratings, o números correctos en redes sociales y en visualizaciones, pero, no sé, vas a sentir que vas a perder un poco lo que deberías haber sido, o lo que querrías hacer, porque también estabas teniendo éxito haciendo lo que te propusiste en un inicio. Sí, 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 mucho, además, yo creo. Entonces, yo creo que... Yo creo que hay que volver a eso, simplemente porque tenías éxito de esa manera, y también era tu idea fundacional, de si queremos esto y queremos ofrecer una cosa distinta a lo que ya ves. Sí, es que si no ofreces algo distinto a lo que ya ves, ¿para qué te voy a ver? Pues vamos a lo de siempre, que es, en este caso, SmackDown, que era el penúltimo antes de este Royal Rumble y que nos dejaba para mí con un claro protagonista, que es Randy Orton. Randy Orton está por encima de sus otros dos rivales en AJ Styles y LA Knight, porque él es el main event, él es el que se queda con los focos al inicio con Paul Heyman, le dice sus tres letras famosas, RKO, y luego se lo come. El RKO Roman Reigns después de firmar ese Fatal 4Way. Creo que WWE nos está dejando las claras por quién apuesta, que es por Roman Reigns. Lo que pasa es que Randy Orton está ahí como un luchador que te puede poner las cosas difíciles, pero vamos, que no lo veo ganando. No, yo de hecho, mira, la única crítica que tengo sobre Randy Orton esta semana es que no le hiciera un RKO a Eladio Carriol. Es mi crítica, mi crítica semanal. No, pero está claro que ahora mismo WWE están en esa, no sé si llamarlo pequeña encrucijada o encrucijada total, que es que Roman Reigns no va a perder el título, y lo sabes perfectamente, pero aún así, pues la empresa tiene una obligación de intentar venderte su combate. Y pues lo está intentando, y no la voy a criticar abiertamente, es que esto es un desastre, no, porque sabemos que va a llegar a WrestleMania de campeón. Lo sabemos. Si no llega a WrestleMania de campeón, es para matar a WWE. Sí. Entonces, bueno, tiene este combate que yo celebro, porque yo soy del tipo de público que te dice que cada semana que el campeón deja de aparecer, el campeonato pierde relevancia. O sea, ya estamos, sí, el reinado de Roman Reigns es histórico, pero era histórico al inicio cuando lo veías defenderlo en cada pay-per-view o cada dos pay-per-views, y el tío tenía defensas y tenía rivalidades, y dices, ostras, es que está ganando una importancia tremenda, además de Bloodline le ha dado un aura de persona intocable que no tenía antes, de que nunca tuvo en The Shield, nunca tuvo cuando salió de The Shield, y ahora pues está teniendo un aura increíble, y pues poco a poco se está perdiendo porque, eso, quizá puedes contar con los dedos de las manos las veces que la has visto en televisión desde que, bueno, desde que empezó el año casi. Sí, sí, sí. Desde que empezó el año me refiero al 2023, sí, tuvo lo de Sami Zayn, luego sí que es verdad que tuvo lo de Jey Uso, pero es que llevamos seis meses y que hemos visto igual cinco o seis veces a Roman Reigns, y eso para mí no puede ser. Entonces, sí, en Royal Rumble para mí está clarísimo quién va a ganar, y creo que para todos también, pero no voy a criticarlo porque en Royal Rumble debe aparecer el campeón y debe tener una defensa titular. Entonces, ya sé quién va a ganar, pero, oye, y es lo que te pedía, que pareciera hay que luchar a Roman Reigns. ¿Main event de Royal Rumble sí o no? No, ni de coña. Para mí no, en absoluto. Ya lo fue el año pasado, lo entendí por cómo tenía que... Tuvo mucho sentido el año pasado, ¿eh? Claro, claro, lo entendí porque me pareció justificado, este año me parece injustificado que Roman Reigns sea el main event de Royal Rumble. No las tengo todas conmigo, ¿eh? No las tengo todas conmigo. Para mí es injustificado, o sea, no tienes la historia de tu lado, no tienes el... o sea, ahora mismo no tienes la idea de tu lado. SmackDown creo que no está en su mejor momento a nivel de historias o a nivel de popularidad, y yo creo que ni por asomo tendría que ser Roman Reigns el main event. Y yo lo digo ahora que quedan cinco días para el Royal Rumble. Si Roman Reigns y su combate titular es el main event, yo abiertamente me voy a cagar en ello. No esperaba menos, tampoco, también te digo. Por cierto, volvió Pete Dunne. Ya no es Butch, ahora es Pete Dunne. ¿Significa algo, cambia algo o no? Para mí sí, al menos en un inicio. Luego, obviamente, le tienes que dar un buen buqueo, tienes que hacer que crezca todo lo que se ha hecho con todos los luchadores en toda la historia del wrestling. Pero es que Butch era un asesinato. Era un insulto a la inteligencia. Butch era un escupitajo en la cara. Butch era una meada tremenda en todo el aficionado. O sea, la gente sabía quién era Pete Dunne. La gente lo conocía. Sí, no todo el mundo vio NXT UK. Vale, no todo el mundo vio NXT. Pero la gente sabía quién era Pete Dunne. Y a la gente le gustaba Pete Dunne. Y el estilo que tenía Pete Dunne. Y era un tío que tú le veías y decías, hostia, tiene un buen potencial. Ya veremos si para main event, ya veremos si para Midcarder, ya veremos para lo que sea. Pero tenía potencial. Y vas y lo conviertes en Butch, que era un meme. Un meme con problemas de control de ira. ¿Qué cojones es esto? Para mí Butch desde el inicio fue un insulto. Y no, es que ahora está con Sheamus y con Rich Holland. Vale, todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Seguía siendo una broma. O sea, lo siento mucho. Era una broma como lo fue Shorty G. Punto. Por lo tanto, el regreso de Pete Dunne es una maravillosa noticia. Sí que es verdad que había vuelto ya hace unas cuantas semanas. Desde que se puso otra vez el traje, el mono de trabajo, ya se podía llamar Butch, que ese era Pete Dunne. Ahora lo ratifican. ¿Con qué intención? Pues a lo mejor ir a por los títulos por parejas con Tyler Bate. Que también se reformula British Strong Style. Y veremos también ahí qué pasa. Y hablando de la división por parejas, en este caso la femenina. Estoy gratamente sorprendido con el tiempo que les están dando a la división femenina por parejas. En este caso, Kaiden Carter y Katana Chains defienden su título. Es una pena que sean tres minutos, pero esto es lo que es al final. Contra Alba Fahira y La Dawn. Y aparecen las Kabuki Warriors. Asuka y Kairi Sane se convierten yo creo que ya en retadoras. Y a mí lo que me sorprendería es que no ganasen los títulos. Porque es que creo que se puede generar una historia súper interesante. A ellos Kairi Sane campeona. Asuka campeona. Daily la única activa que no está lesionada. No tiene nada. A mí me parece muy interesante esa idea. Sí. Y yo siempre vuelvo a un poco lo mismo cuando hablamos de tag teams. Es la relevancia que tú les puedes dar. Los títulos son importantes si te los tomas en serio. Y este para mí es un buen primer paso. Falta confiar en que realmente se hagan esos pasos. Se les dé tiempo en televisión. Se les dé una historia correcta. Una historia buena. Porque si no vamos a acabar igual que con los tag teams masculinos. O con los tag teams femeninos. Cuando las Iconics eran campeonas. O cuando es que la irrelevancia de esos títulos ha sido increíble durante muchos años. Entonces queremos que tengan protagonismo. Obviamente. Si Kaden Carter y Katana Chance creo que son un muy buen tag team. Y tienen la habilidad suficiente como para tener un puesto relevante en la cartelera. Que no hace falta que ocupen 50 minutos en un main event con una... No, pero... Claro, si a tus campeonas por reequipos o tu campeona individual da igual. O cualquier campeón le das dos minutos a la semana. A la gente le va a dar igual. Entonces si le creas una historia que la gente pueda estar interesada. Que la gente pueda ver con buenos ojos. Y que además pueda tener un combate interesante. Como para mí lo sería este contra las Kabuki Warriors. Pues yo creo que es una muy buena noticia. La verdad. Y sí que... Yo sigo deseando y espero. Y mis ganas están en que Bayley gane el Royal Rumble. Pero si no lo gana. Pues podríamos seguir esa historia por eso. Porque Bayley es la perdedora, entre comillas, de este Damage Control. Mientras que todas las otras saben lo que es ganar. Porque tienen título alrededor de su cintura o en el hombro. Sí, mira. Algo podemos sacar. Luego también el SFU televisivo. Latino World Order. Con el legado del fantasma. Que al final yo creo que todo va encaminado a que Rey Mysterio regrese de esa lesión en la rodilla. Y a partir de ahí pues veremos qué pasa. Y vamos sacando alguna cosa. Tampoco increíble. SmackDown que como siempre se centra mucho en lo que toca. Que es ahora en este caso venderte ese main event de Royal Rumble. Presumiblemente o no. Ya veremos. Que pueda ser ese Roman Reigns, AJ Styles, Selene Knight y Randy Orton. Así que nada. La próxima vez que hablemos, Marc, tendremos ganadores del Royal Rumble. Así que veremos qué nos dé para esta semanita. Un abrazo, tío. Que vaya muy bien. Y nada, hemos dicho las sorpresas, pero hay que acabar preguntando por los ganadores. Yo si no me equivoco hemos dicho CM Punk, hemos dicho Gunter, hemos dicho Cody Rhodes, hemos dicho Sasha Banks, hemos dicho Bailey. Y creo que no hemos dicho nadie más. No, pero tiro yo con otro nombre que no hayamos dicho. Triple. The Rock creo que lo hemos dicho. También, si no me equivoco. The Rock. Y si no, te lo digo ahora. Bueno, pues lo decimos ahora. The Rock en el masculino y en el femenino. Y en el femenino… Ah, dije J. Cargill también. Así que ahora voy a decir Julia. Pues prácticamente imposible, pero bueno, por tirar que no quede. Por tirar que no quede, pues venga. Yo voy a decir en el masculino René Dupré. No, no, no. En el masculino voy a decir que muy probablemente no va a ganar, de hecho, 1% de probabilidades, 99% de Drew McIntyre. Vale. Y luego en el femenino Artruth, va a participar Artruth, porque se va a equivocar de Rumble. Eso lo quiero avanzar ahora, es otra de mis sorpresas. Y va a ganar… A ver quién puede ganar, lo voy a pensar un poco. Y voy a decir que va a ganar… Hostia, no lo sé, estoy… Es difícil. Es que no quedan muchas opciones. No, no quedan muchas. Es que entre favoritas ni idea. Bueno, venga, para tirar también el triple. Dakota Kai. Venga, va. Vamos allá. Que no va a pasar, porque seguramente ni participe por lesión. Ya, pero bueno, Dakota Kai. Tiramos millas con eso. A ver, a ver si alguna de las que hemos hecho estas últimas tres semanas toca, que me sorprendería mucho que no fuese así. Así que nada, Marc, lo dicho, abrazo y disfruta mucho. Igualmente, y bueno, nos hablamos el sábado para ver qué tal nos va a Royal Rumble, que como he dicho, muchas ganas. Y obviamente, todo lo que pase lo vais a poder escuchar en Último Hombre en Pie, porque las luchitas libres, ya sabéis, quedan para mí. Muy, muy interesantes las palabras de Kazuchika Okada en su adiós de New Japan Pro Wrestling. Y digo muy interesantes porque es un tipo que no se queda parado. Es un tipo que le da la cabeza y que piensa en todo momento que necesita seguir creciendo. Y a mí me parece una postura muy, muy, muy inteligente en ese sentido. Porque es que yo pienso en un luchador como Kada y pienso, bueno, lo tengo todo, ahora mismo tengo una posición predominante, no hace falta mucho más. Y a partir de ahí, oye, pues ya está, voy a cobrar mi dinero, voy a trabajar, ¿no? Se comenta que no cobraba tanto dinero como pensábamos, que lo comentamos el viernes y parece que no cobraba tanto dinero y que ahora sí que puede generar una buena cartera. Pero vamos, dice que se acercaba al final del contrato de cinco años que firmó, que pensó mucho en renovar, pero que él creyó que también podía ser la última vez que tomase esa decisión de marcharse o de buscar algo nuevo. Y que, pues bueno, pues que le interesaba, que quería probar. Y a mí me parece verdaderamente, verdaderamente bien, sinceramente, a ver dónde acaba, a ver dónde termina. Y sobre todo, a ver qué pasa con Kazuchika o Kada. Como siempre, me habéis dejado vuestras preguntas. Charlie M41 nos dice que quién creo que va a ser introducido en el Salón de la Fama este año. Yo creo que será el momento de Batista, por fin, ¿no? Porque esa camada del Hall of Fame de la pandemia, pues al final algunos salieron adelante, otros no, Batista no. Y podría ser Batista uno de esos tipos que llegase. Y luego me da la sensación de que Bray Wyatt va a tener que estar sí o sí. Y este año ya me surge la duda de Vince McMahon. ¿Podrá estar en el Hall of Fame Vince McMahon? Pues no lo sé. Todavía no lo sé. Tengri nos decía, Tanahashi pone los yenes y le paga a Noa por Kaito Kiyomiya, mantiene el gimmick y tiene uno cada 10 años menor. Hombre, es que ahora solo tiene dos opciones. New Japan Pro Wrestling, fichar a Kaito Kiyomiya y fichar a Nakajima de All Japan. Es que si no, me parece que no lo va a tener muy complicado en estos próximos años. Así que nada, Matías decía que veía a Tony Khan dándole un pastiz a la Okada. Yo veo a Tony Khan y a Triple H dándole un pastiz a la Okada, los dos. Jesús 5-6-7-3-8 nos decía que la alianza con All Elite Wrestling por parte de New Japan, que no había servido para nada, que es un golpe muy duro. A ver, yo creo que sí ha servido, pero sí que es cierto que ha salido bastante poco reforzada New Japan Pro Wrestling en ese sentido. Y Luisizón94 nos pregunta si Okada será la sorpresa de este Royal Rumble. Yo creo que no, que no va a ser la sorpresa de este Royal Rumble y creo que lo lógico sería que fuese a All Elite Wrestling. Después de escuchar las declaraciones, quizá Kazuchika Okada quiere doblar la apuesta y decir, sí, pues ahora me voy a WWE, así que veremos, ¿no? Porque Ang Sanch dice que no sabe por qué, pero lo ve llegando a la WWE y dice que podría ser un efecto mariposa en el mundo de la lucha libre. Igual que Elias Maldonado, que dice que es un golpe durísimo. En fin. También Jorge, que dice el momento de que no ha del gran salto sobre New Japan Pro Wrestling, cosa que me sorprendería, sinceramente. Así que vemos, vemos. Y luego también hay una pregunta súper interesante de Javi Grenade que dice, All Elite Wrestling da muchas veces la sensación que toma decisiones equivocadas con sus títulos, sin embargo tiene un historial con el mundial casi impoluto y además con Samoa Joe como campeón, continúa un linaje de campeones envidiable. Si sigue así, es posible que en unos años se vuelva el título más prestigioso del wrestling. Yo creo que a día de hoy ya es uno de los títulos más prestigiosos del mundo de la lucha libre y creo que no hay mucha duda a ese respecto. Creo que todo lo que, salvo algunas cosas que pasaron con Sien Pan, que lamentablemente entre la lesión y lo que lió en All Out, no se puede hacer mucho más. Eso está fuera del alcance de All Elite Wrestling, pero me parece que el tratamiento a ese título ha sido fantástico y maravilloso. Así que ninguna pega a ese respecto. Yo creo que sí, que es uno de los títulos más prestigiosos del mundo de la lucha libre. Como también eso dicen las malas lenguas, es prestigioso lo que hacemos el sábado. Es broma, no lo ha dicho absolutamente nadie. Pero tenemos episodios para mecenas de Último Hombre en Pie, amigos y amigas, para que os suscribáis por menos de lo que cuesta un café por 1,49 en iVoox, en Spotify, en YouTube o en Apple Podcast, porque entramos en Semana de Royal Rumble y porque además lo hacemos con un regreso al futuro. Vamos a estar analizando el Royal Rumble del año 2000. Se vienen curvas, amigos. Se vienen curvas con ese Royal Rumble y apetece, me apetece muchísimo que estéis ahí para escuchar la review. La verdad es que, ya os digo, es un Royal Rumble, he dicho el 2000, ¿no? No, vamos a hacer el del 1999 y la verdad es que es un Royal Rumble que a mí particularmente me gusta mucho y es un Royal Rumble que tiene miga, que tiene mucha tela. Hay gente a la que no le convence, a mí me convence más que a la media, pero el sábado os cuento por qué, porque hay muchas historias, hay muchas cosas, hay muchas curiosidades sobre ese Royal Rumble, que es el famoso Royal Rumble, de la rivalidad entre Vince McMahon y Stone Cold Steve Austin. Así que nada, amigos, por ahí os dejo. Recuerden que esta misma tarde estaremos en Twitch, en S-I-R Alex Gómez y estaremos haciendo las predicciones del Royal Rumble masculino. Ya hicimos la semana pasada las del femenino que están en el canal de YouTube, así que suscribíos para todo lo que venga, para escuchar los episodios antes de tiempo en YouTube, para leer artículos exclusivos, para entrar en un Discord especial con cosas para mecenas, para escuchar todos los episodios que hemos publicado previamente. Hay un montón de contenido, así que chequeadlo y apoyad este proyecto independiente para que sigamos haciendo esto y que esto continúe hacia arriba. Así que nada, amigos, también me pueden seguir en X, Instagram y TikTok en arroba S-R Alex Gómez, os espero en Twitch esta tarde y yo no tengo un Rolex, no tengo un Jet, no tengo una limusina, como si tiene el bueno de Ric Flair, pasen un muy buen día, ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y... ¡Woo!